Una mujer de nacionalidad dominicana, residente en Nueva York, denunció que un supuesto brujo de San Juan de la Maguana la engañó con más de un millón de pesos. La señora Janiris Cruz, de 40 años de edad, manifestó que un joven identificado como Iván José Bautista Encarnación la involucró en asuntos de brujerías y supuestamente la engañó con una gran cantidad de dinero. Janiris Cruz envió un video a la redacción de Las Calientes del Sur, en el cual explica lo que supuestamente pasó con el citado brujo. Hola, mi nombre es Janiris Cruz. La razón por la que le estoy haciendo este video es para dejarles saber lo que está pasando con el joven Iván José Bautista Encarnación. Yo hice un trato con él de ayudarlo a venir para los Estados Unidos por ayudarlo, pero él me involucró a mí en la brujería, donde él quiso envolverme con eso, con Candelo, San Miguel, Anaísa, Santa Marta, San Deshacedor. Él me envolvió con todo ello. Él quiso pagarme con eso, pero al fin y al cabo yo no vi resultado para nada. Siempre yo le estuve diciendo a él que me, que qué iba a hacer. Hasta que me cansé, en verdad, en verdad él me robó a mí más de un millón de pesos. Pero el caso mío está en mano de abogado. El abogado está esperando unos papeles que yo le envié desde New York para, perdón, para procesar la, la petición de la corte. Él como brujo no sabe absolutamente nada. Yo le estoy dejando saber al pueblo de San Juan y a todo República Dominicana. Y si es de la hay, anda, anda por todos los países también. Como España, Estados Unidos, todo eso es por ahí. Dejarle saber que él no sabe absolutamente nada. Más de un millón de pesos. Más de un millón. Casi dos años enviándole dinero semanal. Trescientos, cuatrocientos, quinientos. Semanal. Yo, como persona, creí en él y ese fue mi error. Yo me dejé envolver con los misterios de él pensando que él sabía. Pero él no sabe absolutamente nada. No sabe nada. Como persona, como ser humano, no es bueno. Y como caballo de misterio, tampoco. Pueblo de San Juan, abran los ojos. Y Ban José Bautista Encarnación no sabe nada. Yo voy a dejar una foto aquí debajo de este video para que lo vean. Y cualquier cosa, llamen a la emisora o a la televisión, al canal de televisión, para que le den mi número y se pongan en contacto conmigo. Porque yo no tengo nada que temer. Estoy dando mi cara para que sepan por qué le gusta involucrar a la persona para sacarle dinero. Para la Caliente del Sur, le doy las gracias por darme esta oportunidad y por dejarle saber quién es Iván José Bautista Encarnación. Como evidencia de la supuesta estafa, la señora Yaniris mostró uno de los recibos del dinero que ella le envió a Iván José Bautista Encarnación para hacer trabajos de brujería. Valerio Mateo, Las Calientes del Sur.